¿Cómo están todos? Bienvenidos una vez más a CM Games. El de hoy tenemos otro video de Mega Man Exide. Y en el video de hoy, pues bueno, vamos a platicar un poquito del siguiente personaje que estaría llegando a Latinoamérica y Europa, que es Protomanexe, un personaje bastante, bastante esperado por todos. Una máquina en lo que sería el PvP. La verdad es un muy, muy buen personaje para el modo arena. Para los otros modos no es que esté mal, para el contenido PvE no está mal, pero yo creo que su principal uso, en mi opinión, es PvP definitivo. Pero bueno, ustedes después de ver este video ya me darán su opinión, ya me dirán qué es lo que piensan de este personaje. Así que vamos a comenzar con este chequeo. Aquí tenemos su ficha con las Active Skills, Passive Skills, Fixed DNA, que recuerden que esto todavía no nos estaría llegando, el DNA, hasta probablemente mayo. Pero igual, le vamos a dar una ojeada para que más o menos vayan viendo qué es lo que trae. Entonces, bueno, empezamos con las Active Skills. La primera se llama Sonic Boom. Esta creará una onda de choque con la espada que causará un 226.8% de daño al objetivo. Recuerden que les voy a estar poniendo los videos de las Skills para que se den una idea de cómo son. Bueno, más bien para que vean cómo son, no que se den una idea, para que vean cómo son. El tiempo de espera de las Kill es de 5 segundos. Y con respecto a los chips modificadores, tenemos Penetration Enhancement, que, bueno, el ataque le podrá dar un objetivo adicional, pero el daño tras atravesar al primer objetivo, pues, se reducirá a isolar a un 25% del daño original, ¿no? Sin embargo, bueno, el rango del ataque aumentará en un 15%. Esto, pues, bueno, no está mal. Luego tenemos Power Increase. Aumenta la tasa de daño en 5%. Y finalmente tenemos Spreading Edge. El Sonic Boom se desatará a 3. En vez de tirar nada más un disparo, por así decirlo, se dividirá en 3. Y, bueno, pues, esto, pues, obviamente nos va a ayudar a pegarla a más objetivos en la cuestión, por ejemplo, del PVE. Luego, la segunda Active Skill se llama Step Sword. Este realizará un corte contra el enemigo que causará un 322.56% de daño, multiplicador bastante alto. Además, ganarás invulnerabilidad al usar esta skill por un segundo. Y en arena, ojo, este último efecto que voy a decir solo se va a activar en arena o en PVP. Te teletransportarás directamente a la ubicación del objetivo, ignorando el terreno. Es decir, si hay por ahí unas paredes y el objetivo se está escondiendo, no importa. Si ya está marcado, te vas a teletransportar donde está él y le vas a meter el espadazo. Entonces, es muy bueno esto. Si no hay objetivo, el ataque lo realizas en el lugar y esto mismo aplicaría en cualquier modo que no sea arena, ¿no? El ataque lo vas a hacer ahí en el lugar. El único lugar donde te teletransportas es en el PVP. Con respecto a los chips modificadores, tenemos Power Increase, incrementa la tasa de daño de 5%. Mobility, reduce el tiempo de preparación en 20%. Deletion, la cual eliminará todos los debuff al usar esta skill. Yo creo que esta sería lo mejor, ¿no? Eliminar todos los debuff, la verdad suena bastante, bastante tentador. Yo creo que de la primera skill para PVP yo dejaría esto. Para PVE a lo mejor esto, pero para PVP creo que yo elegiría estas dos. Por cierto, creo que no está por demás recordarlo. Estas dos skills, perdón, estos dos chips modificadores se consiguen en la primera estrella. Estos dos en la segunda, esta en la cuarta y esta en la quinta. Ahora, pasamos a las passive skills. Primero tenemos Defense Reduction Resistance. Esta nos dará un chance de 40% de volverse inmune a los debuff de defensa. Y se podrá acumular con otros buffs de la misma probabilidad. Es decir, si por ahí hay una carta que nos da otro 40% de resistencia, de 40% de chance más bien, se puede acumular. Si no dijera esto, tendrías que meter algún buff que te dé 30% o 20% o 50%. Pero en este caso, pues bueno, si te dice que se puede acumular con otro 40%, lo cual está chido. Tenemos también Autodefense. Cuando golpeas un objetivo con buff, ganarás un buff de defensa que reducirá el daño que recibes en 24%. Bastante bueno esto, ¿no? Aparte que el rival traiga buff es súper común. Con tan solo llevar la Nightmare, siempre va a tener un buff de ataque. Así que siempre vas a estar activando este buff de defensa, ¿no? Luego tenemos Melee Mastery, la cual aumentará el daño en 20% al equipar un arma cuerpo a cuerpo. Esto está bastante bien, pero con la Nightmare le puedes sacar un montón de jugo a esta skill. Después tenemos Auto Act. Cuando tu vida es igual o mayor a 50%, reducirás el daño recibido en 15%. Otro debuff de defensa, ¿no? Aparte del que tenemos aquí. Y finalmente tenemos Program Enhanced Sea, la cual aumentará la duración de la vulnerabilidad al usar Step Sword. No se menciona cuántos segundos, solo se menciona que se alarga un poquito la duración. Y además, al usar tú este... Más bien al pegarle a algún enemigo con esta skill, vas a bloquearle las habilidades. Es decir, no te va a poder tirar su Sack Tip. O sea, va a tener bloqueado eso. Lo cual puede ser bastante bueno porque muchas veces las Sack Tip son los golpes chidos, ¿no? O más bien, la mayoría de las veces las Sack Tip son los golpes chidos. Entonces, por un breve periodo de tiempo, pues se los podrás bloquear. Entonces, sin meternos ahorita al DNA, podemos ver que es un personaje que está bastante completo, ¿no? Tiene muchas cosas tanto ofensivas como defensivas. Ofensivamente, daño extra por llevar espada. Teletransportación. Un multiplicador bastante bueno. Y la parte defensiva, pues tenemos invulnerabilidad. Tenemos dos reducciones de daño. Tenemos chance de volverte inmune al debuff de defensa. Tenemos la eliminación de debuffs. Entonces, es un personaje que tiene un kit muy completo. Por eso es que es tan bueno, ¿no? Porque tiene un kit bastante completo. No es como que sea un cañón de cristal que sea full ataque y que no resista nada, ¿no? Tiene ahí varias cosas. Entonces, está bueno eso. Bueno, ahora pasando a hablar del Fixed DNA o del ADN fijo. Que les recuerdo, esto no va a llegar. Por cierto, también. Estas dos no se ocupa estrella. Esta tercera estrella, esta cuarta estrella y esta quinta estrella. Ahora sí. Pasando al DNA fijo, que les digo, esto todavía no va a estar desbloqueado. Probablemente está mayo. La primera habilidad que podemos desbloquear es Energy Spike. Después de usar Sonic... Bueno, aunque de hecho no es como que sea la primera habilidad. O sea, en realidad, si tú ya tienes las cinco estrellas, puedes desbloquearlas en el orden que quieras. Pero bueno. Tenemos Energy Spike. Después de usar Sonic Boom, se reduce el tiempo de preparación o el tiempo de espera de Step Sword en 1.5 segundos. Nada mal. Esta segunda habilidad es Official Net Battler. Cuando tu enemigo hace un jefe, incrementas el daño que le haces en 6%. Y cuando te ataca ese jefe, reduces el daño que recibes en 6%. Y finalmente tenemos On Duty, la cual incrementa el efecto de Auto Act en 20%. Ojo, no significa que este 20% se sumará directamente al 15% y así llegará a una mitigación de 35%. No. Es el 20% del 15%. O sea, estamos hablando de que al final tendríamos una reducción de daño de 18% más o menos. Entonces, bueno. Están interesantes. Aunque este, ciertamente, no me convence. O sea, ya vieron ustedes las habilidades en video de este Protoman. No sé, no lo siento tan chido para un jefe. O sea, como que sus habilidades no me convencen mucho para enfrentar a un boss. Entonces, siento que no se le saca tanto, tanto provecho a esta habilidad. No sé ustedes qué piensan. Ya me estarán diciendo. Ahora, con respecto al DNA recombinado. Bueno, aquí tenemos, les voy a mencionar algunas de las que suenan bastante, bastante interesantes. Tenemos daño extra en caso de que le pegamos un enemigo que traiga las skills bloqueadas. Que recordemos que esto lo hace el Protoman en 5 estrellas. Un daño extra de 4%. Daño extra en caso de que el rival traiga un buff de defensa de 6%. Y daño extra en caso de que el rival traiga un escudo, del escudito azul de 6%. Lo que es en 3 y 4 estrellas, estos multiplicadores pasan a ser de 6 a 8. Creo que incluso a 10. Sí, si le pegas a un enemigo con buff de defensa, incrementa el daño en 10%. Y si le pegas a un enemigo con escudo, incrementas el daño en 10%. Tiene algunas reducciones. Que bueno, estas tampoco están tan mal. Perdón, algunas inmunidades. Un chance de inmunidad, más bien. Ante el Out of Control, que te mueva cómo manejas tú tu... Es que el Out of Control, hagan de cuenta que hace que no lo muevas bien. Si tú le pones que se mueva a la derecha, se mueve hacia otro lado. También inmunidad a la confusión. Y inmunidad al... ¿Cómo se llama? A los debuffs de defensa. Y bueno, su habilidad, su DNA recombinado especial es este. Continual Damage Response. Cuando traes un estado de daño continuo, reduces el daño en 12%. Entonces, este sí no me gusta nada, para que vean. Porque, o sea, no... Bueno, en PvP no se ve mucho que te meten un... Al menos ahorita en Latam no se ve mucho que te meten un debuff de quemadura o de veneno. La verdad. Entonces, creo que yo que no te serviría de nada. Creo yo que sirven cualquiera de los de arriba, más bien. Entonces, tampoco tiene tan mal... Tan mal DNA, pero, o sea, su kit ya sin DNA es bastante bueno, ¿eh? Quiero decir que no es como que el DNA lo eleve muchísimo más. O sea, ya por sí solo sin DNA es bastante, bastante potente este personaje. No sé ustedes qué piensan. Les digo, para PvP, pues a lo mejor se le puede sacar provecho. Pero siento yo que está completamente direccionado para PvP. Entonces, es buen personaje. Recuerden también, es un personaje de banner general. O sea, va a entrar al pool general una vez que se acabe su banner. Entonces, tampoco se sientan tan mal si no lo alcanzan a sacar. Eso sí, ahorita va a ser más fácil porque tiene un rate up. O bueno, la otra sería esperar a que vengan un pick up donde también traería rate up. O sea, si te interesa PvP, creo que le puedes dar una oportunidad de tirar. Si no te interesa PvP, pues la verdad creo que no hay necesidad. Si no te interesa PvP, de verdad, creo que mejor te podrías esperar, a mi parecer. Pero bueno, ya ustedes estarán viendo ahí qué onda con sus metales. Entonces, espero les haya gustado este video. Espero les haya servido. Ya saben que si les gusta el contenido, pues no se olviden de dejar un buen like. Suscribirse al canal y activar la campanita para que les lleguen las notificaciones. Recuerden que me ayudan muchísimo comentando, compartiendo los videos. Haciéndose miembros del canal que les da beneficios exclusivos. Usando mi código de creador de EPIC que se ve aquí arribita. Y bueno, si tienen cualquier duda, la pueden dejar en los comentarios. O se pueden unir al Discord del canal. Ahí también hay mucha gente que también les puede estar ayudando. Como siempre, muchísimas gracias por todo su apoyo. Y nada, nos estaremos viendo en el siguiente video. Hasta la próxima.